Muy buenas a todos, aquí otro vídeo más en NG Plus, New Game Club del Dark Souls 2 y ahora aquí nos vamos a enfrentar a la pecadora lo estoy haciendo así a video guías o gameplay como lo vais a llamar en New Game Plus porque antes quería pasarme el juego, quería disfrutarlo es un consejo que mucha gente ha dicho antes de jugarlo y nada, estoy aquí con Lucatiel y con Lueb vaya por dios, me ha recibido un buen recibimiento esta es la segunda vez que combatimos con Lucatiel así que vamos, no podemos dejar que Lucatiel muera aunque ya está tocada bueno, al menos se está centrando en este, este es nuevo, este es nuevo, estos dos son nuevos bueno, ya está casi en las últimas Lucatiel también, madre mía bueno, vamos, tratamos rápido bueno, yo creo que si nos da tiempo por los pelos, por los pelos pero bueno, ya con eso sería la segunda batalla que tenemos que hacer con Lucatiel y a la última, la siguiente es el podrido, si no me equivoco y nada, espero que os haya gustado este vídeo este es bastante facilito, entre comillas solamente hay que esquivarlo bien y ya está, y punto nada, hasta el siguiente vídeo